Jusley de Figueroa nos representará en los Juegos Olímpicos Río 2016 en levantamiento de pesas o halterofilia, en lo que será su primera incursión de este calibre y su emoción por el logro alcanzado solo es comparable con la fuerza de sus piernas y brazos al momento del envión. Es un orgullo, es un orgullo muy grande poder participar aquí ya que durante años uno trabaja para esto, creo que es el magno evento a donde todos los atletas desean llegar, se dejan muchas cosas atrás, familia, estudios, por esa parte se hace ese sacrificio de apartar como un momento eso para empezar un nuevo sacrificio de lograr tu meta, tu objetivo, eso por lo que has luchado tanto. El talento de Jusley de Figueroa se manifestó en grande cuando en el Campeonato Mundial Junior del 2013 obtuvo la medalla de bronce. No sé, creo que no tiene descripción la emoción que se siente, no es ni siquiera un alivio sino que es como que empieza un nuevo compromiso ya que es algo que por lo que has trabajado pero ya sabes que porque estás a punto de lograrlo no significa que tienes que bajar sino todo lo contrario, tienes que intentar aumentar el doble porque sabes que no va a ser nada fácil. Subirse a la tarima de Río 2016 con las grandes del mundo de la halterofilia ya es un logro para Jusley de Representar a su país, sin embargo, es su más grande victoria. No sé, es algo que te llena mucho porque sabes que cuando las personas te ven ahí no te ven solo como esa persona que está compitiendo sino que te ven como Venezuela está contigo, Venezuela está ahí alzando las pesas, está tu entrenador que ha dado tanto por ti, tu familia que te apoya día con día, esas personas que siempre se mantienen pendiente a lo que tú haces y es algo muy bonito.